Mira Greta, a mí lo que me gusta es que las personas vayan de frente, que sean sinceras. Y yo lo que te quiero decir es que el laburo te lo conseguí, pero te lo conseguí de onda, no quiero nada a cambio. Yo voy más de frente que un tren, negro. No hace falta que me aclares nada. Lo que sí quiero decirte es que si yo te digo algo, es posta. Y yo voy muy de frente. Quiero hacerte una propuesta. ¿Qué? ¿Puedo? Sí, sí, obvio. ¿Qué? ¿Querés ser mi novio? ¿Sí? ¿Contesta? ¡Nachu! ¡Nachito, mi vida! ¡Cómo te extrañé! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Me vas a presentar a tu amiga? ¿Guarango? ¿Estás llorando, mami? ¿Qué? Sí, un poquito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me gusta estar con vos. Me gusta estar con vos, mami. A mí también. Te quiero. Yo también. Mucho. Yo también. ¿Me das plata para ir al kiosco? ¿A comprar caramelos? ¿Caramelos? Sí. Por supuesto que sí. A ver. Ah, ahí está. Pero vaya rápido, 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 porque el kiosco al mediodía cierra. ¿Sí? Bueno, otro beso. Ahí está. Vamos. ¿Qué haces, mami? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? ¿La patina está, eh? ¿No? No importa. Quiero con tu mamá. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vas a gritar, ¿eh? ¿Qué hace acá? No pasa nada, no pasa nada. Salga de mi casa ahora mismo. Te cortaste. ¿Querés que le habíamos la herida con la agüita, con el jaboncito? Te regalé. ¡Ah, pará, pará! ¡Mate de mi casa o te mato! Bueno, yo me rajo. Pará, pará, pará. Grita. Grita. Por favor, un segundito. ¿Puede ser? Un segundito. ¿Qué sos, boludo, vos, viejo? ¿Vos no te das cuenta que estoy hablando con la señorita? Mirá, lo que yo tengo para decir es muy importante. ¿Ella no nos puede dejar un segundito a solas? ¿Qué pasa? ¿Me querés armar una escena de celos? ¿Lo que no me estás escuchando, carajo? Te estoy diciendo que estoy hablando con la señorita. ¡Sos sordo, vos! ¿A vos no te interesa saber por qué estabas buscando a tu primo el día del accidente? ¿Eh? ¿Puede ser un segundito, Grita? Un segundito. Si es urgente. Vá para acá, boludo. Escuchame bien lo que te voy a decir. Me llegás a decir una boludez y te bajo los dientes, van directo a la bolsita y la tengo en el bolsillo la bolsita. No te pongas así tan violento que me derrito como una vela. ¿Qué pasa? Mirá, yo sé que la dirección de tu primo te la dio tu papá. ¿Te sirvo algo más? Un poco más de jugo, por favor. Ese chico. Él. Es un amigo de la casa. Tu papá te dio la dirección de tu primo. ¿Mi papá? ¿Para qué? Ah, y a eso no lo sé. ¿Y qué viniste? ¿Boludo a clavarme una espina, entonces? ¿A qué viniste? Yo te clavaría un montón de cosas, pero al final siempre terminás siendo un desagradecido. Yo quiero colaborar, pongo sentimientos, me voy. ¡Pará! ¡Pará! ¿De dónde vas? A ver, es importante que me digas qué había pasado ese día. Decime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, el único que puede ayudarte es tu papá. Tenés que encontrarlo. Él te dio la dirección de tu primo. Julio no está. ¡Andate de mi casa! Entonces lo voy a esperar a Julio, ¿sabés? ¡Esperalo en la calle si quieres, pero salí de mi casa ahora! ¿Qué pasa? ¿Por qué te haces la estrecha? Yo conozco muy bien a las minitas como vos, ¿eh? Sé cómo tratarlas. Yo también conozco muy bien a los tipos como vos que nunca deberían haber salido de la cárcel. ¿Ah, sí? ¡Qué putita que sos, eh! ¿Sabés qué hay que hacer con las putitas como vos? ¿Sabés lo que hay que hacer con las putitas como vos? ¡Me encontré algo para vos! Bueno, entonces quedamos así. Le avisas a Julio que pase, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada, mamita. Te quiero. Mucho. Perdón. Hola. Franco, por favor, necesito verte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que desde la noche que pasamos en la comisaría no volvimos a hablar. Que me prometiste que me ibas a ayudar y ni siquiera llamaste para saber cómo estaba. Por favor, no te pongas así. ¿Y cómo querés que me pongas si no demostrás interés en verme? Claro que quiero verte. Muy bien, entonces voy para tu casa. En media hora estoy ahí. Disculpame, ¿ya está? Sí. ¿Se terminó? Vos me tenés que averiguar qué pasó ese día. Me llamás por teléfono y me lo contás. ¿Y se terminó? Está bien. No se habla más del tema. Está bien, yo te ayudo, yo te averiguo todo. Sí. Pero vos, ¿me vas a invitar una noche de estas a tomar algo a la luz de la luna, los dos solitos, juntitos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Todas las que quieras. Contestame la aposta. ¿Qué le pasa a una mujer cuando deja de ser doncella? ¿Doncella? Sí. ¿Qué le pasa? Bueno. Nosotras, cuando dejamos de ser doncellas, dejamos de ser vírgenes. ¿Qué hacemos? Volveré y seré tu doncella. Él es el bala. No, porque por ahí, por ahí, da para la confusión, pero nada que ver, nada que ver. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cómo? Sí. Seguí la boca en persona. ¿Qué? Tiburón blanco, balín todavía. Tiburón blanco es usted, Cosme. Que de vez en cuando se morfa uno, ¿eh? De vez en cuando. No cuenta nada. ¿Qué es Cosme? Sí. Che, no, volviendo a lo que vos me habías preguntado antes, te quería contestar. Ah, sí, sí, la pregunta, sí. Sí, la pregunta. Sí. Quiero ser tu novio. Está, claro. La idea era venir acá a pedirte un favor. Yo necesito que vos me hagas un favor. Ese era el planteo de la cuestión, ¿viste? No, no, no entiendo. ¿Cómo? Claro, un favor. Un favor, te lo hago el forky. ¿Me lo hacés? Sí, sí, te lo hago. Está, entonces tenés que poner el cerebro acá porque la historia era que vos te hagas pasar por mi novio, ¿me entendés? Que te hagas pasar por mi novio. Ah. Que hagamos que somos novios. Sí, yo me, no, me, me había ido. Claro, no, era... No, no, sí, todo bien, igual. Era eso. Claro, no, por Pipo, ¿viste? Para que no me joda. Para Pipo el que... Pipo el que... De volar los dientes. Sí, ese, ese, como triste un cagazo bárbaro. Sí. Era eso. No, sí, yo, lo que te pueda ayudar, todo bien. Hola. 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 Así que vos bailás bien el tango. Le dijo come. Sí. ¿Le comentó lo que me dijo a mí? No, el come opina que podés dar clases a los varones. Uh, es buena idea esa, ¿eh? Sí, ¿no? Es buena idea, sí, porque con la imagen que tiene ella van a entrar a venir los pibes, ¿sí? Es buena idea. Y bueno. Me gusta la idea. Aparte baila, la rompe, ¿la viste? Sí, ¿no? Yo veo, la rompe. Y bueno, entonces, eso sí, eso sí es posible. ¿Dónde dejaste tu hija? En mi casa con Florencia. No, Lucía, no. Cinco minutos nada más. No, Lucía, no te equivocas, Lucía, por favor. Cinco minutos nada más la dejé. Necesitaba verte, necesitaba abrazarte, es lo único que me da fuerza. Pero tenemos que dejar de vernos. Por tu bien, Lucía, de verdad, por tu bien. Jorge, el abogado tiene razón. Dice que ningún juez va a fallar a tu favor si se entera que dejaste a tu marido por mi culpa. Te pido por favor. Es una locura, porque lo único que importa es que yo no dejé a mi hija, que no la abandoné, que no la secuestré. Pero no quiero que arruenes tu vida ni la de tu hija. No puedo dejar de verte. No puedo dejar de verte. ¿Qué hacías? Se cayó la botellita. Estoy muerto, Che. Tu amigo Cacho estuvo acá. Así que quería. ¿Qué te desean de dar eso? Me corté. ¿Qué quería tu amigo Cacho? ¿Me preguntaste? Lo mismo que vos. ¿Qué? Que me acostara con él.